hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 254 de my hero academia y la verdad es que fue un capítulo bastante intenso bastante interesante donde nos muestran un poco del pasado de aizawa además su relación con shirakumo uno de sus compañeros de la ua en el pasado que bueno ya nos dirán lo que sucedió con él pero la verdad es que se puso bastante intenso este capítulo al principio del manga se nos muestra que la próxima semana en japón el 20 de diciembre exactamente se estrenará la nueva película de my hero academia que honestamente ya vi los trailers y se ve espectacular creo que va a ser brutal aunque va a tener bastantes spoilers con respecto del manga así que si la van a ver probablemente se spoilean un poco porque no sé el anime si va a llegar a este punto es muy probable que llegue a méxico esta película entonces por ahí la estaré viendo y bueno si hay apoyo en el manga de my hero academia tal vez podríamos sortear unos boletos pero bueno todo depende que tanto se apoye my hero pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo comienza mencionándonos que shirakumo perdió la vida mientras eran internos recordándonos una frase que menciona que mientras los tres estén juntos no hay ningún problema en el mundo que no puedan resolver los tres estaban planeando formar su propia agencia a izawa iba a ser el encargado de todos los detalles ya que era el más analítico y práctico pero después de eso ocurrió el incidente en el cual shirakumo queda atascado debajo de un edificio que se derrumbaba y así es como pierde la vida muy pronto antes de convertirse en héroe mencionan que deseaban ser héroes juntos pero al parecer no lo lograron regresándonos al presente en el cual a izawa y present mike se acababan de encontrar con kurohiri mencionándoles que era probable que él fuera shirakumo su antiguo amigo ya que les dicen que hay una alta probabilidad de que kurohiri sea un gnomo construido con el cuerpo de shirakumo como su base present mike dice que le solían llamar los tres chiflados de la clase a pero que aún no entendía que era lo que estaba sucediendo después nos pasan un flashback de all for one en el cual nos dice que todos los queaks más excepcionales están juntos en la uva por lo tanto sólo hay una conclusión lógica que hacer y bueno creo que este argumento es bastante válido porque muchos dicen que no sabían por qué se enfocaban tanto en atacar a los pequeños niños de la uva y creo que esto tiene mucha lógica no si tienes grandes cualidades de quirks reunidos en un lugar además que aún no se han desarrollado ya que la mayoría son estudiantes y son más fáciles de adquirir yo creo que para los villanos y más para all for one es una excelente opción para adquirir nuevos quirks llávenme loco pero creo que es tiene mucho sentido después gran torino menciona que es muy probable que se haya cambiado el cuerpo antes del proceso de cremación lo cual lo ha convertido en esa bestia trastornada que conocen como nomu además de mencionar que no se molesten a entenderlo porque en eso sólo existe maldad present mike sigue demasiado desesperado y no entiende la situación no comprende cómo es que uno de sus mejores amigos que creyó haber perdido ahora está trabajando para la liga de villanos como un nomu o un esclavo de los mismos la verdad es que si es una situación bastante intensa y problemática mencionan que él se encuentra durmiendo en ese momento ya que si no podría usar su quirk y escapar fácilmente y después viene un diálogo de aizawa que me encantó ya que pregunta por qué los llamaron precisamente a ellos y le dice no me digas que estabas esperando algún milagro usando el poder de nuestra amistad la vida real no es como una película de shonen en serio este diálogo es bastante interesante ya que está atravesando la cuarta pared es una crítica de hecho hacía el mismo porque my hero es un shonen pero yo creo que le pegó duro a fairy tale porque su base de todo es el poder de la amistad y creo que de una gran cantidad de shonen se manejan este estilo por el poder de la amistad vamos a recuperar a la persona y bla 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 entonces bueno este diálogo de aizawa fue bastante épico aunque va a ser va a ser bastante contradictorio que al final por ese mismo poder de la amistad kurohiri logre recuperarse aunque yo creo que después de plantear esta primicia lo vio difícil que sea solamente por el poder de la amistad pero después gran torino dice que con las explicaciones adecuadas los milagros se vuelven posibilidades de cierta forma esa es una explicación lógica así que si de alguna forma kurohiri regresar a hacer shirakumo deben de explicarlo de alguna u otra forma después comentan que el nomu que endeavour derrotó claramente poseía un sentido de individualidad así como una persistente obsesión con oponentes fuertes y que luego de examinar el adn de su cuerpo calcinado descubrieron que su cuerpo original fue de un rufián de un club de peleas del bajo mundo aizawa dice que entonces la personalidad original pudo mantenerse intacta aunque dice que desafortunadamente él ya peleó contra kurohiri en la ua además de que su forma de hablar era muy diferente y tampoco reaccionó al pelear con él de hecho si mal no recuerdo aizawa no tuvo tanto contacto con kurohiri él más que nada enfrentó al ejército de villanos que habían traído que no servían para nada y kurohiri se encargó de detener a los alumnos de la ua por lo cual no hubo tanto contacto entre ellos probablemente si se vieron o si cruzaron vistas pero realmente no hubo una relación tan fuerte entre ellos y después dicen que si logran hacerlo hablar podrían aclarar este misterio de una u otra forma diciéndoles la frase final de que le gustaría que ellos despertaran la conciencia de shirakumo oboro poniéndonos en una situación bastante intensa entre estos tres antiguos amigos y yo creo que si es realmente brutal esta situación en ese momento mencionan que si quieren que ellos hablen sobre sus memorias y porque no su familia era la que iba a intentar despertarlo el policía dice que si ellos no son suficientes entonces pero aizawa dice que no va a dejar que mencionen a su familia algo como eso ya que si para ellos es difícil manejarlo que además son héroes y se han encontrado con situaciones muy complicadas su familia que probablemente para este punto ya ha asimilado la muerte de shirakumo que reciba la noticia de que posiblemente está vivo pero como un villano creo que es una noticia bastante fuerte creo creo que es una noticia bastante fuerte finalmente kurohiri despierta y es ahí cuando empieza la plática kurohiri dice que que extraños invitados además de que nos los además de que no los había visto desde el ataque en la ua present mix se percata de que a pesar de que aizawa usa su habilidad para borrar su quirk la niebla no desaparece lo que significa que su cuerpo está hecho de esa misma niebla present mink al no querer aceptar la situación dice que kurohiri no tiene nada parecido a shirakumo y que no tiene sentido lo que le están diciendo pero kurohiri empieza a mencionar a shigaraki tomura y pregunta si está bien y si no lo han atrapado aún y aizawa empieza a analizar el comportamiento de kurohiri diciéndole que si está preocupado por shigaraki kurohiri responde que si ya que su misión es cuidarlo present mink sigue en negación diciendo que eso es una misión estúpida y que qué clase de misión es cuidar a ese mocoso pero mientras tanto aizawa sigue analizando la situación kurohiri menciona que no es una carga para él en absoluto después de todo no puede dejarlo por su cuenta después del análisis de aizawa y después de ver el comportamiento de kurohiri tan protector hacia shigaraki empieza a mencionar que él era el tipo de chico que podía desviarse de su camino sin dudarlo para recoger al gatito abandonado que yo no pude recoger es decir shirakumo era aquel que podía ayudar a cualquiera cuando lo necesitara en cualquier situación así que su personalidad de cuidar a alguien fue bastante adecuada para ponerlo como protector de shigaraki ya que sabían que la personalidad de shirakumo haría lo que fuera para protegerlo a él kurohiri dice que no entiende su cometido además de qué es lo que está haciendo ahí y es ahí donde comienzan los flashbacks bastante intensos la verdad es que ver a izawa en esta situación es bastante extraño ya que él no suele mostrar sus sentimientos de esta forma y empieza a relatar que él era un chico que siempre dudaba hasta que conoció a shirakumo el cual se presentó con él y era bastante alegre de hecho esto me recuerda mucho la relación de mirio con su compañero que se me fue el nombre ahorita pero creo que esa relación entre ellos dos es bastante similar a izawa menciona que a pesar de eso siempre tiraba de él hacia adelante pasándonos bastantes recuerdos de estas situaciones y un punto bastante importante es que shirakumo es quien le da sus gafas a izawa y esto es realmente brutal o sea cuando vi esto entiendo finalmente la importancia que tiene shirakumo en izawa y todo lo que le ayudó a avanzar y que él haya mantenido las gafas después de todo este tiempo bueno probablemente las modificó pero como símbolo de su amistad con shirakumo hasta estos días ha mantenido sus gafas entonces creo que entiendo la importancia que tiene en aizawa y esto lo vuelve cada vez más tremendo kurohiri le dice que no está en el lugar adecuado y eso no es una iglesia a izawa sigue recordando mencionándole que siempre era tan brillante siempre mirando hacia adelante siempre sin considerar las consecuencias a pesar de que todo se acabará si mueres además de comentarle que ahora llamada opresen mike y él son maestros y que ha sido muy estricto con los estudiantes gran torino se percata de que es debido a la situación de su elevado número de expulsiones como sabemos cuando nos presentan a izawa nos habían comentado que él había expulsado a gran parte de los alumnos que había recibido en sus primeros días pero después le comentan que eso sólo era en el papel y finalmente después de mucho tiempo al parecer si existe un grupo de segundo año el 2a algo bastante sospechoso porque sólo nos muestran a los de primero y a los de tercero y nunca vimos a los de segundo pero bueno podemos verlos finalmente y están recordando a izawa además de recordar lo estricto que fue en sus primeros días y a todos los que expulsó pero gracias a la situación que vivieron con él han crecido muchísimo como resultado ya que les funcionó como una lección de advertencia y un pequeño vistazo a la vida real y todos los peligros que podrían afrontar como héroes y si no estaban listos para soportar ese tipo de situaciones también significaba que no estarían listos para cumplir su misión de héroes mostrándonos después que la intención de izawa no era simplemente castigar a sus alumnos era más bien dejarles una enseñanza y asegurarse de que estuvieran preparados para comenzar el viaje de un héroe pidiéndole al director la habilidad de expulsar y reinscribir a sus estudiantes lo cual es bastante interesante ya que se nos dice que él los expulsaba pero también tenía la habilidad de reingresarlos probablemente cuando ellos se dieran cuenta de lo que les faltaba para continuar su viaje mencionando la frase que el autosacrificio y la imprudencia son conceptos muy diferentes pero para que los estudiantes cabeza dura lo aprendan le gustaría que se tropiecen con la muerte alguna vez hacer eso también los empujará a que lleguen aún más alto además de que esa era la filosofía fundadora de la ua después de todo mencionando finalmente a kurohiri o a shikarumo yo te quería a ti yo quería héroes que pudieran jalar a otros hacia adelante como tú lo hiciste para poder vivir aún más tiempo de hecho yo creo que deku y bakugo cumplen con estas características cumplen con las cualidades que a izawa deseaban aquellos personajes aquellos héroes que pueden jalar a los demás hacia adelante y yo creo que deku y bakugo cumplen con estas características honestamente todoroki creo que no pero deku y bakugo claro que sí terminando con la frase de aizawa diciendo shirakumo si por casualidad estás ahí adentro todos juntos seamos héroes con esa frase que nos mencionan al principio y que ellos mencionaban cuando eran alumnos de la ua nos dejan con la frase final diciendo que su amigo del pasado justo frente a sus ojos podrá alcanzarlo con su voz y bueno como les dije esto es algo bastante tremendo de hecho estaba viendo unos comentarios que se parecen un poco a lo del soldado del invierno creo que eso también es bastante interesante como les dije me llegó un pequeño flashback de kakashi yobito pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede yo creo que no va a ser tan sencillo convertir a kurohiri después del comentario de aizawa él a pesar de comentar eso creo que tenía la esperanza de lograrlo yo espero que de primera instancia no se logre no creo que sea tan sencillo como lo mencioné pero creo que si existe una posibilidad de regresarlos o de que recuperen su conciencia de una u otra forma pero aún no podríamos determinar de qué forma yo yo creo que también aquí se corre un riesgo de que kurohiri actúe como si se hubiera recuperado en cierta forma la memoria con el objetivo de escapar pero bueno yo creo que van a tener muchísimo cuidado en cómo tratan a kurohiri ya que es un arma muy poderosa para llegar aquí y ya veremos qué es lo que sucede de hecho no me extrañaría que en un futuro shigaraki decida atacar la prisión donde tienen a kurohiri para recuperar a su aliado ya que de cierta forma ya que shigaraki de cierta forma también sabe que es de gran importancia para él pero este fue un capítulo tremendo realmente me encantó el capítulo estuvo espectacular y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy déjenme todos sus comentarios díganme si ya se leyeron el manga de vigilantes para ver el pasado de aizawa qué les parece creen que kurohiri si va a regresar a la normalidad dejen todos los comentarios y bueno esto ha sido todo no olviden dejar su like si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo están tal vez haya boletos para manjiro academia pero si apoya mucho estos vídeos pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy y ahora sí sin nada más por añadir adiós